Estamos de vuelta, Mariana, ya nos están comentando a través de las redes sociales. Sí, y sobre todo que ya nos están invitando a comer y esas invitaciones son las que nos agradan. Ya nos vieron que somos de buen diente, ¿verdad? Aurora que la agarramos ayer con el tamalo en la boca casi, casi. Sí, saboreando todo a la gastronomía. A todos los que nos ven a través de Facebook, dice Heidi Torres, dice saludos Jesús y el equipo, a ver cuándo nos visitan en el cabrito de Satchila, excelente programa, dice. Gracias. En Elicia de Barracoa, por allá. Excelente comida. Saludos desde Refugio, dice, a ver cuándo vienen a hacer un reportaje por acá, hay mucho que comer también. Bueno, ya se dieron cuenta que en efecto somos de buen diente, pero bueno, ahí teníamos una recomendación. Vámonos del otro lado del estudio, Mariana. Sí, vámonos del otro lado porque es momento de escuchar mucha información. Tenemos una invitada especial del otro lado del estudio con Maritza y Aurora. Así es. Así es, chicos. Como nos gusta comer, pero hay que también bajar de peso y una buena forma de bajar de peso a través de la bici. Así es. Y hoy nos acompaña Nelly de Vixia Escuela, que es una forma ideal de hacer deporte, ¿no? Que es andar en bici. ¿Qué es Vixia Escuela? Así es. Bueno, pues nosotros pertenecemos a la Vixia Escuela, que es una asociación civil que se encarga de promover el uso responsable de la bicicleta en la ciudad. Esto lo hacemos a través de diversos talleres, rodadas, capacitaciones, juegos, participación en diversos eventos para, pues, demostrar y que la gente sepa y entienda que usar la bici de verdad es una manera bastante sustentable, bastante linda de moverse por la ciudad rápida, además, y bastante económica también. ¿Cuáles son los módulos que ustedes imparten? Trabajamos por módulos mensuales. Son tres módulos. El primero es de iniciación, el segundo es sobre seguridad y el tercero es sobre mecánica básica. Entonces, estos tres módulos los vamos desenvolviendo a lo largo de trimestres en el Museo Infantil de Oaxaca, en colaboración con Casa de la Ciudad. Oye, esto está padrísimo porque en casa a veces los papás no tenemos el tiempo o los niños no se hallan con nosotros para que los enseñemos a andar en bici y que haya una escuela que se dedique a eso creo que es algo fenomenal para los niños y sobre todo para, como bien lo dices, fomentar el uso de bicicleta, ¿no? Que ya hay muchos espacios donde se puede andar en bicicleta. Así es, justamente cuando surgió la asociación civil nos dimos cuenta que faltaba esto, ¿no? De decir, bueno, ¿dónde puedo ir a que alguien me enseñe a andar en bici? Porque a lo mejor tengo ahí mi bici, pero la uso nada más para estar ahí un ratito en la calle, ¿no? O voy al llano nada más. Pero de repente, ¿qué tal si yo quiero utilizarla como medio de transporte? ¿Quién me enseña cómo usarla? ¿Por qué calles moverme? ¿Por dónde es más seguro? ¿Cómo comunicarme con los automovilistas? Porque no es una pelea en la calle, ¿no? A veces uno cree que es una lucha y no, hay formas seguras de comunicarnos y de decirles a los demás que los ciclistas también podemos andar ahí de manera segura. Claro, porque es un espacio público y debe de haber una armonía entre todos los que intervenimos dentro de este espacio, los peatones, las personas que andan en bici, los que andan en carriolas, los motociclistas, etc. Es como una armonía y es una educación que tiene que ir cambiando poco a poco para que también los coches no sean como los primeros, ¿no? Sino que también las bicicletas son personas que tienen que estar por ahí. Y, por ejemplo, ¿estos cursos que ustedes dan son gratis? ¿Cobran algo? Los cursos que imparte la Biccia Escuela son completamente gratuitos, está abierto para todas las edades. Bueno, se imparten, como decía, en colaboración con Casa de la Ciudad, el segundo sábado de cada mes en el Museo Infantil de Oaxaca. Y, bueno, no tienen ningún costo. Perfecto. Oye, y aparte ahorita que sean los señalamientos, yo creo que es algo súper importante, ¿no? No nada más es andar en bici, es también saber cómo comunicarte con la persona que trae el automóvil. ¿Por qué no nos das alguna señalización para las personas que van a salir, por ejemplo, ya en bici de las más frecuentes que se utilicen? Creo que la más importante que yo le puedo decir a cualquier persona que use la bici es la comunicación visual, tanto con el peatón como con el coche. Vas en la bici y no es como que, ay, yo voy en mi mundo. Es decirle al coche que si tú quieres pasar, me das permiso, ¿no? Y además agradecerle, sonreír y decirle gracias, ¿no? Para que sepa que no estoy peleando con él. Hay otra, pues, la señalización hacia dónde me quiero mover. Que es con la mano, ¿verdad? Ajá. Y le digo, ¿sabes qué? Voy a dar vuelta a la izquierda o a la derecha, espérame tantito. Este, el alto, que es como con un puñito, así, señal, pues... Ah, esto es con... Ajá. O sea, si yo voy en la bici y de repente veo que va a pasar alguien así y, no sé, a lo mejor viene un coche a una bici, alza mi puño y esto es alto, ¿no? Órale. Oye, y acaban también de ir al DF, a un foro mundial de la bicicleta precisamente, y estaban abarcando un tema muy importante que es incluir en nivel escolar el uso de la bicicleta, de la concientización de la bicicleta. ¿Me puedes platicar un poquito de qué trató esta plática que ustedes dieron? Sí, este, lo que se hizo fue como un recuento de las posibilidades que han surgido en el mundo para llevar la educación vial, específicamente del uso de la bicicleta, a la escuela. Y lo que planteamos como uno de los elementos importantes es, ¿a quién le dejamos nosotros, como ciudadanos, la educación vial de nuestros hijos? ¿Cuándo se les enseña y cómo se enseña? Entonces, lo que vimos en ese foro son los casos de Francia, de Holanda, de Canadá, sobre cómo ellos han implementado estas políticas en sus países y alguna posibilidad de pensar cómo en México podría llegar esto. Si deben ser los maestros, si debe ser la policía, si deben ser los papás, si deben ser organizaciones interesadas en el tema. Y esa fue la pregunta al aire que dejó. Lo importante es fundamentarlo, ¿no? Fíjate que en el colegio de mi hija hay dos personas franceses que llevan a sus hijos en bicicleta y mi hija siempre me dice, mamá, estaría increíble que me llevaras en bicicleta a la escuela. Le dije, bueno, cuando me enseñe a andar en bicicleta, que yo creo que voy a ir con ustedes. Te voy a llevar. Oye, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué eventos tienen próximamente? Sí, el más próximo es este domingo 30 de abril, la segunda vía recreativa Oaxaca, la calzada Porfirio Díaz, desde la fuente de las ocho regiones hasta el llano, que ya ahí es Juárez, está, yo no digo cerrada, está abierta a la ciudadanía, a los peatones, a los ciclistas, a las mamás, a las mascotas, a las carreolas, a todo tipo de personas. Entonces, de ocho de la mañana a dos de la tarde, pues están todos invitados para participar. Vixi Escuela va a estar ahí con un taller de iniciación para personas. Perfecto, pues muchísimas gracias Nelly por acompañarnos esta mañana y sin duda ya está la invitación hecha para que ustedes vayan este sábado a celebrar el Día del Niño, pues ocupando el espacio público, ocupando la calle con diferentes actividades que ya se tienen planeadas. Muchas gracias, entonces está la invitación para que vayamos con todo y la familia, el perro, la mascota. Así es, algo increíble para andar en familia, ¿no? Así es, pues vamos del otro lado del estudio porque nos tiene más información. A ver, ¿qué nos tienes, Jesús? Claro, tenemos muy buena información. Además, recomendaciones para todos ustedes porque seguramente están más que atentos de lo que está sucediendo aquí en De Buenas. Y quiero comentarte que en Conamat puedes tener los cursos de regularización para asistir a alguna de estas materias. Lo único que tienes que hacer es comunicarte con ellos al 518-4449 y al 513-3428. Si estás cursando de pronto de la primaria a la secundaria, también tienen un examen específico para que tú puedas entender qué es lo que pasa en ese lapso de cambio de escuela. Y también si quieres entrar a la universidad con ellos, puedes asistir para que te orienten de cómo sería ese examen de admisión en alguna de las universidades más importantes del país. Además, también queremos recomendarte porque este próximo 24 de mayo se realiza una de las celebraciones, bueno, que nos pone muy contentos porque han sido testigos del crecimiento de este canal y también hemos estado muy cercanos a ellos. Estoy hablando de Globalizadora del Barrio que cumple 12 años de haber fundado aquí en Oaxaca y es que ellos están celebrando, bueno, pues este aniversario con una fiesta y sobre todo con una rifa. Si tú compras $2,000 pesos en productos de los que distribuye Globalizadora del Barrio, lo único que tienes que hacer es solicitar tu boletito y entonces ellos te van a hacer llegar este boleto para participar en una rifa. Se trata de una rifa de una cafetera Hamilton de 60 tazas, además también de un horno de microondas. Si tú quieres participar, lo único que tienes que hacer es acercarte a comprar con ellos en Rayón, $1,010 para que puedas participar. Lo único que tienes que hacer es comprar $2,000 pesos, recuérdalo, te dan tu boletito y estás participando en la rifa. Además, la vigencia es del 20 de abril al 24 de mayo y se estará realizando justamente la rifa el 24 de mayo en sus instalaciones para que estés al pendiente de lo que sucede con esta participación que está teniendo nuestros amigos de Globalizadora del Barrio porque ya sabes que en Globalizadora la limpieza es tu imagen. Vámonos a una pausa. Tenemos más todavía. Seguimos en las redes sociales. Tenemos en las redes sociales los saludos para que ustedes puedan empezar a comentar. Estamos en vivo desde el Facebook de Jesús González TV, desde mi Facebook, para que ustedes puedan darle me gusta y compartir la publicación. Vámonos a la pausa. Tenemos más aquí en De Buenas. ¡Suscríbete al canal!